En mi pueblo, en mi localidad, en los barrios de nuestra ciudad. Cuando se abren las puertas y el día comienza, fantasía que empieza a volar. Siempre con la sonrisa en la cara, confianza llena su mirada. Aprender a escribir, a leer, a cantar, a luchar para el mundo cambiar. Todo cuanto aprendo, todo cuanto sé, mirando al futuro sin retroceder. A la profesora, al maestro, a mi amigo, hay tantos tesoros por agradecer. Por todo tu esfuerzo, por toda tu entrega, por tu valentía, por esta bendiga, por compartir siempre tu conocimiento. Gracias por tu aliento. Nunca aplaudas la mediocridad, el acoso y la vulgaridad. El respeto, el apoyo, alegrarse del logro, son valores que hay que abrigar. Y si ves que vence el desaliento, no te rindas, aún estás a tiempo. Da una vuelta a tu rumbo, despliega tus velas, plantale cara al aburrimiento. A la profesora, al maestro, a mi amigo, 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 por todo tu esfuerzo, por toda tu entrega, por tu valentía, por esta bendiga, por compartir siempre tu conocimiento. Gracias por tu aliento. Gracias por tu aliento. Gracias por ver el video.